Este plankton solo cuesta 33 centavos. Ah, según el Consejo Mexicano de Alimentos, esto expiró hace dos años, papá. Claro, según sus normas, pero nosotros somos gringos. También dice que puede provocar envenenamiento por la marea roja. Ay, pero es tan barato. Creo que eso resume más o menos el video de hoy. Dicen que lo barato sale caro, pero ¿podrá ser que por ser barato, esperemos menos? Quienes se consideran veteranos de los videojuegos, han podido disfrutar de varias generaciones de juegos con diferentes títulos de mayor y menor calidad. Eso hace que las personas se vuelvan capaces de considerar si un juego es bueno, regular o simplemente malo. Y por más que este criterio se base en la opinión personal, hoy en día también hay muchas páginas encargadas de darles una calificación y juzgar si el juego es recomendable o no. Pero a pesar de todo lo dicho anteriormente, es muy común que ciertas opiniones coincidan. Digo, muchas personas están de acuerdo que el Mega Man X1 de Super Nintendo es un juego excelente, que las ediciones de Playstation 1 están bien y que el X7 simplemente apesta. Muchas veces pasa que hay juegos controversiales que no se sabe si ser considerado bueno o malo, y cuando eliges una opción, te critican por estar influenciado por la opinión de otros. Es por eso que podemos resumir que el juez final a criticar un juego es uno mismo al momento de probarlo. Pero, a la hora de criticar un juego, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Ciertamente, muchos están de acuerdo que hay elementos que sí o sí hay que tomar en consideración para saber si un juego es bueno o malo. Aquí hay 5 elementos que yo considero importantes a la hora de criticar un juego. Número 1. La jugabilidad. El juego tiene que ser cómodo de ejecutar, que responda bien a las acciones y que las mismas estén bien distribuidas en los botones, y también que sea acorde al género del juego. Ya sabemos lo que pasa cuando esto falla. Número 2. La duración. Obviamente depende del género del juego, pero siempre tiende a haber un balance, que no sea corto al punto de decepcionar, ni largo al punto de aburrir. Número 3. La historia. Hoy en día es importante que un juego logre atraerte con una buena premisa que se desarrolle a medida que lo jugás, así como un buen libro o una buena película. Número 4. Los gráficos. Aunque los gamers antiguos tendemos a decir que esto no debería influir, podemos decir que las tecnologías actuales permiten reproducir buenos gráficos, incluso si se usan caricaturas, realismo o imitan estilos de 8 o 16 bits. Número 5. La música. Esto ha ganado cada vez más fama a través de los años. Una buena música es necesario para mejorar la experiencia y ambientación, incluso volviéndose tan clásica como el propio juego. Quizá estos aspectos sean los más nombrados y pueden haber otros también a tomar en cuenta dependiendo del juego, pero convengamos que estos son los más relevantes a la hora de criticar un juego. Con cada juego que sale es de esperar que los seguidores, fans o simplemente interesados tengan expectativas altas y eleven la valla de exigencia en estos 5 aspectos que mencioné anteriormente. Pero si nos ponemos a pensar desde un punto de vista personal, existe otro factor que influye hasta incluso aún más que los 5 anteriormente mencionados. Me refiero al precio. Si no eres de esas personas quisquillosas que quieren tener lo último en juegos ni bien salen, sin importar cuánto cuesten, y no te importa el recurrir a lo usado o esperar simplemente a que el precio baje, ya que el 70% de los estrenos tienden a bajar de precio más o menos un mes después de haber salido, pues entonces te encontrarás con ofertas sumamente accesibles. El alcance económico del que disponemos nos limita a acceder a determinados juegos, por lo que es normal que quienes saben gastar aprovechen ofertas a bajo precio para lograr conseguir algún videojuego. Y si bien el dicho generalmente dice que lo barato sale caro, no necesariamente lo caro es bueno. Muchas veces pasa lo contrario, de hecho, hay muchos juegos que son absurdamente caros y técnicamente son juegos malos. Ahora, el juzgar un juego tomando en cuenta su valor, o lo que nos costó al conseguirlo, inintencionalmente influye de gran manera sobre los 5 aspectos anteriores, ya que a menos que te lo hayan regalado, estarás frente a un juego que te hará decir una de las siguientes frases. Este juego es una mierda, tire mi dinero a la basura. Este fue un buen juego, valió la pena cada peso invertido en él. Este juego no está tan bueno, pero al menos me salió barato. Si nunca dijeron o pensaron alguna de estas frases, es que nunca compraron nada en su vida. Pero analicemos un poco estas frases. La primera, podemos asociarla generalmente a un gasto económico grande, en algo que al final no resultó ser lo que queríamos, o que no cumplió con las expectativas. Muchas veces, cuando compramos un juego, y este resulta un poco caro, tendemos a elevar más las expectativas de los aspectos mencionados. Y si no los cumple, o resulta ser inferior a lo exigido, generalmente lo consideramos un mal gasto de dinero, que pudo aprovecharse de otra forma. La segunda, generalmente la decimos cuando el juego, salió el precio justo que esperábamos gastar, y cumplió perfectamente con las expectativas. Si somos conscientes del valor o costo de algún juego, lo conocemos, ya sea por una review, o por haberlo jugado de antemano, o simplemente el conocerlo era lo que esperabas, nuestras exigencias, al verse cumplidas, no nos provocan ningún remordimiento por el gasto realizado. La tercera, es la frase que más me interesaría analizar. Existen casos en los que nos topamos con una oferta, o sea, un juego, cuyo precio está muy por debajo de lo que normalmente sale en los juegos de esa consola. Y si disponemos del dinero, pocos nos sucumben a la tentación de comprarlo, en especial si son gamers, y están ahí, y tienen el dinero. No lo nieguen. Es en estos casos donde la valla de exigencia en los cinco aspectos que mencioné antes, baja y mucho, ya que no existe un sentimiento de reproche. Si el juego es bueno, conforma positivamente al comprador, ya que tuvo la oportunidad de encontrar una oferta que aprovechó y disfrutó. Y si el juego es malo, difícilmente nos dé rabia porque el gasto que hicimos no fue lo suficiente como para considerarlo una pérdida, y quizá, hasta de no haberlo hecho, hubiésemos gastado el dinero en algo peor. Ojo, hay excepciones. Digo, por más barato que sea, un Superman 64 sigue siendo una bosta. Ahora, la razón por la que decidí abarcar este tema es que todo lo anteriormente mencionado se me ocurrió tras haber comprado un juego de Nintendo 3DS, el Naruto Powerful Shippuden. Este es un juego de pelea con algunos elementos beat'em up basado en la serie spin-off de Rock Lee, la cual tiene una animación chibi y chistes muy cerrados a la cultura japonesa, haciendo que no todos la disfruten de igual manera. A simple vista, podemos notar que es un juego mediocre tirando a malo, pero cuando lo vi en una oferta de Ebay a tan solo 6 dólares y encima sellado de fábrica, dije, ¿por qué no? Al jugarlo, obviamente comprobé que no es el mejor Naruto del catálogo, pero es un juego que entretiene y no es aburrido, y al haberlo comprado prácticamente sin expectativas y por un precio en el que nunca encontraría un juego de 3DS sellado, hizo que pensara que para ser un juego malo, el que me haya salido barato no lo hace tan malo. Y si nos ponemos a pensar, todo aquel que compra juegos seguramente considera esto a la hora de invertir su dinero, ¿no es así? Espero les haya gustado este video. Ahora cuéntenme ustedes, ¿han comprado un juego malo por ser barato? ¿Han comprado un juego caro que los decepcionó? ¿O uno barato que los impresionó? ¿Han invertido bien en sus videojuegos? Soy Dusman y les digo, disfruten de los videojuegos, pero invirtiendo sabiamente su dinero.